Yo siempre he dicho, somos un instrumento político, somos una familia, son los dueños de las organizaciones sociales, que también he pasado por ser ex ejecutivo, ¿no? Entonces, va a haber un momento en que nos vamos a ajustar, va a haber un momento en los que nos tenemos que decir, pero escenarios, por los que tenemos trayectoria y disciplina sindical, no es el momento de decirnos a través de medios de comunicación, hay un escenario. Yo solo puedo decirle al señor, por ejemplo, Carlos Domero, que se exponda al pueblo por qué traicionó a nuestro compañero, para entonces era presidente Evo Morales, ¿por qué traicionó? El pueblo le está pidiendo esa explicación, porque era ex ministro de gobierno, ¿de acuerdo o no? El pueblo lo sabe. ¿Por qué traicionó? Al mismo señor Quintana. ¿Por qué traicionó al pueblo? Porque han sido autoridades y eran hombres de su confianza. Entonces, yo les pido más bien una explicación a ellos, por qué traicionaron al expresidente Evo Morales en tiempo de la dictadura. Y aún son los primeros que se han escapado. Yo he estado hasta el último día al presidente acompañando, y soy leal. Y aún 7, y así leal.